¿Puedo comer entre comidas en el reto tu microbiota sana? ¿Tú qué piensas? Danos tu respuesta. Nosotros creemos que no, ya que cada vez que nosotros ingerimos un alimento, éste se mezcla con el anterior, provocando digestiones difíciles y sobre todo que los alimentos se puedan putrefactar. Por eso te recomendamos que te esperes mínimo 4 horas, lo ideal sería 5 entre cada tiempo de comida. Y te recomendamos que tu cena sea ligera, ya que los niveles de insulina empiezan a descender a las 3 de la tarde. Por eso nuestra cena debe ser lo más ligera posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!